La Municipalidad Distrital de Casagrande anunció mediante el gerente de infraestructura Denis Velásquez que pronto los sectores alejados del distrito como Facalá, Mocan y Lache serán beneficiadas con obras de pavimentación de calles las cuales se ejecutarán durante los próximos meses. En el sector ladrillo se tiene la misma intención e incluso se conoció que en esta zona ya se tiene el proyecto listo. El año pasado hubo un compromiso con ellos en lo que correspondía a tener la elaboración del estudio. La Municipalidad realizó el perfil, el expediente técnico, se aprobó. Por temas de pandemia, bueno, se retrasó un poco el tema de poder iniciar con los procesos de selección y todo. Hemos tenido que actualizar el expediente técnico ya que ahora cada expediente tiene que contemplar una partida de acondicionamiento del plan COVID. Entonces es por eso que no se ha empezado ese proyecto, porque si no hubiera habido el tema de la pandemia ya se hubiera comenzado con el proceso de licitación. Actualmente ya tenemos adecuado el plan COVID a ese expediente y estamos próximos a licitarlo este mes para empezar la ejecución el siguiente mes. De esta forma se podrá atender la necesidad de estas zonas, la cual no es atendida hace muchos años. El titular de la Gerencia de Infraestructura detalló que las observaciones de la Contraloría sobre las obras del Colegio César Vallejo en Mocán y la Quinta La Gloria, que pusieron en el ojo de la tormenta la gestión de Fernández, vienen siendo subsanadas y pronto se retomarán los trabajos. La municipalidad lo que ha hecho es retrotraer el proceso y nuevamente iniciar con este procedimiento de selección. Y a la empresa que apeló ha decidido sancionarla por presentar cartas de línea de crédito falsas. Eso es lo que ha pasado. Y con respecto al proyecto de Quinta La Gloria, que tiene la misma figura que César Vallejo, el Tribunal de Contrataciones del Estado decidió y ratificó la postura del Comité de Selección, que se continúe con la buena pro. Pero bueno, ha habido un oficio de igual forma de orientación por parte de Contraloría, en la cual menciona respecto al tema de las cartas de línea de crédito de cooperativas, las cuales hay jurisprudencia respecto a esas cartas de línea de crédito que actualmente ya se aceptan. Es por eso que el Tribunal de Contrataciones ratificó la postura del Comité y pidió que se continúe con la buena pro. Las sospechas sobre supuestas irregularidades habrían sido contrarrestadas. Sin embargo, queda la polémica en torno a un proyecto que el propio organismo de supervisión del Estado pidió que se repita, en cuanto al proceso de selección de empresa a la que se le otorgó la buena pro.